¿Qué será de un mañana sin peces, sin agua? ¿Qué será de un mañana si no hacemos nada? ¿Qué será de los niños, los tuyos, los míos? Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar Señor, vente a mí unas papas, pero gruesas, porque las chiquitas me hacen daño, claro Buenos días, don Vicente, sí, señor, papas, me dice, ¿alguito más? ¡Ole, silaco, y usted está por aquí! No es que produce variedad y lo veo aquí comprando Ah, no señor, nosotros estamos aquí con doña Carmencita vendiendo nuestros productos de la asociación ¡Ole! Le cuento antes de que le lleguen con el chisme, figúrese que me cayó una hielada y una granizada y me perdió la cebollita ¡Ole! Pero en junio heladas, eso es alguien que me está rezando, ahí viene y no lo permita, eso es pura brujería Son los impactos del cambio y la variabilidad climática, don Vicente, por eso tenemos heladas en junio, eso aquí la gente no sabe de brujerías ¡Ja! Vaya uno a saber, eso, caras vemos, corazones no sabemos, con esa ralea de vecinos que me cargo yo, ¡Ja! Mira, estos productos son de lo más sanos porque son orgánicos, producidos en nuestros invernaderos que nos apoyó el proyecto ICANN ¡Ja! ¡Ja! Eso a veces sí es bien chistosa, es que orgánicos, ahora güey! ¡Ole! Vendame unas verduras y unas zanahorias y unos repollos y criollas y tiene y unas fresas y eso verde que está ahí atrás ¡Ole! Y usted si le hago, ¿cómo hace para sacar esos productos tan buenos? Me imagino yo, harto abono y harto agroquímicos, es que así me es que se da No, don Vicente, no le echamos agroquímicos, nosotros cultivamos de todo pero sin afectar el suelo, por eso nos hemos capacitado desde hace mucho tiempo y estamos ahora implementando medidas de adaptación al cambio climático Sí señor, por eso doña Carmencita hace parte de la Asociación de Mujeres Campesinas Proactivas de Aquitania, ASUMUC Ellas y yo hemos tomado en serio el tema de la adaptación al cambio climático Esas viejas se reúnen solo es para hallar chisme, ¡Ja! Ni tanto don Vicente, pues nosotras nos reunimos desde hace varios años, primero para proyectar los cultivos y capacitarnos y ahora estamos trabajando en el proyecto sobre adaptación al cambio climático ¡Ole! Las zanahorias están como mi santa madre Están es perdiendo plata con sus verduras y que sus plantas medicinales ¡Buah! Entonces don Vicente se le dañó la cebollita ¿Y ya le fueron con el chisme? ¡Ole! Cuenta aquí para yo, ¿cómo es eso? A ver si le pongo invernaderos a todas mis cebollas No don Vicente, no se trata de eso No se trata de que cultive la cebolla en invernaderos Se trata de que tenga diversidad de cultivos Papas, nabos, habas, rubas, aromáticas De todo un poquito, don Vicente Si se hiela un poco, lo demás se salva y no se pierde todo Ahí tiene su mercado, don Vicente Por aquí estamos a la orden Hay que aprender, don Vicente Hay que aprender ¡Mucha ver! ¡Eso es mucha verraquera! Disculpe señor, ¿usted no ha visto por aquí Asilago y Apilaica? ¡Córrale que están en el taller de brigadistas! No, no, no señor, están en el taller de análisis de conflicto ¿Perdón, a quién? A Asilago o Apilaica Sí señorita, ellos acabaron de entrar a la reunión de los semilleros de investigación comunitaria ¿Están adentro? Sí, sí, ellos están por allá en el taller de buenas prácticas Están allá abajo en la red fenológica Están en los invernaderos ¡Qué raro! Silago y Apilaica no me han llamado Voy a traerlos aquí Hay una que pasó ¿Cómo llegamos de aquí? Ahora todo es cambio Por lo del cambio climático ¡Uy diosa! ¿Y ese es el tema que tenemos para hoy? Sí Y tenemos que preguntarle a la comunidad Si saben qué es el cambio Y la variabilidad climática Y si saben cómo nos afecta a todos ¡Vamos! El cambio climático vendría siendo la diferencia en que existe De un tiempo para acá Sobre los tiempos que se venían dando para invierno, para verano Ahora con este cambio climático pues se da la transición De que las temperaturas varíen De que nuestra forma de vida pues cambió por la forma de la temperatura De hecho ya hemos tenido antecedentes de apagones en el país precisamente por escasez del agua Hemos tenido años en donde el racionamiento de agua en los municipios ha tenido que dar ¿Eso qué significa? Pues que algo está cambiando Algo ha venido cambiando a nuestro clima ¿Y quién lo ha venido cambiando? Pues el mismo ser humano Con sus digamos erradas prácticas de manejo ambiental En donde desde los árboles los hemos venido exterminando Que son la fuente de la vida Y obviamente son también fuente para que el agua se cultive Entonces en la medida en que exterminemos con todos los elementos de vida Como son los árboles, el agua Pues seguramente el cambio seguirá muy drástico Y las formas de digamos de cultivo, de utilización de agroquímicos De saber que se nos han olvidado esas prácticas ancestrales de los cultivos limpios Entonces eso nos está conllevando pues a que el cambio climático sea más evidente cada vez Ya que por ejemplo si llueve mucho la cebolla se amarilla y también se pudre También si hace sol y llueve pues le cae ceniza Que ha afectado mucho a todos los aquitaneses aquí cultivadores de este municipio Y ya que por ejemplo le damos el producto a donde toca vender a Bogotá O sea a las plazas Pues si va por ejemplo húmeda o amarilla Pues los intermediarios la pagan a bajos precios También si le aplica mucho a uno a uno en invierno Las cebollas se pudren Y en verano pues si hace falta agua Hay un daño que se llama can Se caneja la cebolla por falta de agua Porque las tierras ya no son lo mismo Y pues nosotros también tenemos la culpa de no cuidar el ambiente De no hacer recolección de nuestros residuos De los líquidos, de los fungicidas Y eso va afectando también la parte climática Me está ahogando Gracias por salvarme, dosiquirá Ciegua, he estado preocupada por las aves Y anfibios que habitan en mí Los humanos realizan quemas en lugares Donde las aves hacen sus nidos La elodea abunda más en mí, mi cuerpo Y hay bastantes residuos sólidos en mi profundidad No sé cuánto tiempo pueda resistir todo esto Estamos aquí con Tobal salvando la rana Y eras tú Gracias por venir a visitarme Me siento agotada Cada vez sacan más agua de mi cuerpo Me gustaría que fueras a hablar con ellos Y les hagas entrar en razón Del por qué deben proteger mi equilibrio Los chicos como Tobal Me han de escuchar Pero los grandes no Ven, hermana mía Sumérgete tus manos en mí Y aprenderás la historia que vas a contar Hace muchos siglos hubo una extrema sequía Las cosechas estaban devastadas Y los animales no tenían que comer Se agotó la vegetación Desaparecieron las fuentes de agua Los peces, las aves y las ranas Cada vez hacía más calor Los malos pensamientos y las malas acciones humanas Se manifestaban en la naturaleza Las guarichas se unieron para encontrar Cuál era la causa de tal desolación Y hallar el remedio Programaron que todas las mujeres madres Deberían durante cuatro lunas Elevar ofrendas a la diosa Tota Y colocar en un cántaro sus lágrimas Recibí la múcura con las lágrimas La levé al cielo y la dejé caer La múcura se fragmentó Y de cada trozo surgieron ranas De muchos colores y cantos Que empezaron a caminar por la tierra Las lágrimas se depositaron en cientos de lagunas Recuerden los mandatos desde el origen Recuerden mantener el equilibrio entre la tierra El agua, el viento y el fuego Recuerden tratarlos con amor Y restablecer la armonía Deben cuidar las ranas Ellas son símbolo de cambio y transformación Mientras permanezcan en charcos Arroyos, ríos y lagunas El equilibrio permanecerá Si las ranas callan Es porque su ha encontrado maldad en el hombre Y si cantan Llegará la lluvia Y buenos tiempos para la siembra Si no cuidan la rana Enfrentarán el fin Estuvo duro el verano Si este año Hubo como ocho heladas De milagro se salvaron estas papitas Pero si quiere Hágale toma agua a panelita Mientras yo coloco aquí el espesor Pero mire allá salió el arcoíris Se va a llover Si hace poquito Como que subieron los perros de agua Y mire el agua está espigia Lo mejor como que no reguemos Aquí Ni tanto que quema el santo Ni poco que no lo alumbre Si eso mi papá decía Que son señales que nunca fallan Vea Y preciso llega el boletín del IDEAM Y dice que va a llover Esos no fallan El IDEAM son los de los pronósticos Si señor Y fijo fijo va a llover Porque esa gente no falla Allá me voy a tomar agua a panel Cuando lo pierdas será muy tarde Siente el amor por tu madre tierra Y ponte a ayudar Que será de un mañana Ole Silago Si supo ¿no? No señor Cuéntemelo todo Dos cosas ole Que se me daño el berrión docelular Me tocó mandarlo a arreglar En buena hora don Vicente Ojalá yo aproveche y cambie ese tiesto Ojo Que eso es una maquinota de altísima tecnología Eso es apenas una revisadita Y eso queda como nuevo Guarte y brava Ay don Vicente ¿Y la segunda cosa? Ah sí ole A eso vine Imagínese que aquellas viejas de Azomuco Señora será Si eso ¿Para qué le estarán Adaitando los invernaderos? Ahora sí se van a alborotar ¿Será que a mí también me pueden ayudar a arreglar Para adaptar mi restaurante que quiero hacer? No señor Pues las medidas de adaptación al cambio climático son otra cosa ¿Con qué es eso? Buena pregunta Preguntémosle mejor a la Icapedia Agárrese fuerte don Vicente ¡Ahora juegue su merced! Buenas, buenas señoritas ¿Cómo está Puey? Buenas Hilago, ¿cómo está? Por aquí me vine con don Vicentenario porque tiene unas preguntas para su merced Sí, buenas ingenieras Don Vicente, yo soy bióloga, no ingeniera Y yo soy ingeniera ambiental O le va a tocar que invitemos a todas las entrevistas a las ingenieras Como una buena sugerencia para guionistas Señoritas, de todas maneras yo estuve escuchando al presidente Tron Eso no le cree al cuento climático Digo, estoy de acuerdo con el presidente Tron Pero sí, de todas maneras sí es conveniente que sus mercedores nos expliquen Digo yo, ¿no? Sí, son un poco confusas las posiciones al respecto Unos que sí, otros que no Existen muchas evidencias de factores que causan el cambio climático en todo el mundo Como sequías, inundaciones, huracanes, hambre, pobreza, propagación de enfermedades Derretimiento de los glaciares y aumento del nivel del mar Así también como escasez de alimentos, extinción de nuestras especies de fauna y flora Y también, por supuesto, la destrucción de nuestros ecosistemas Pero eso siempre ha habido Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que siempre han existido cambios Pero a partir de las actividades de producción industrial y humanas Que generan gases de efecto invernadero Se ha acelerado el proceso de calentamiento global Y esto hace que estos cambios se manifiesten en eventos más extremos Que realmente no sabemos cómo manejar Y que, por supuesto, los sistemas humanos no estamos preparados Sí, los seres humanos somos la única especie que hemos dejado una huella en el planeta Tierra dañina Somos reañinos La crisis climática que estamos viviendo a nivel global hace que seamos pesimistas Pero los expertos estiman que las próximas décadas serán un desafío para todos nosotros Pero con una acción urgente podremos atenuar estas consecuencias del cambio climático A pesar de estos daños, hay esfuerzos gigantescos a lo largo del territorio Para buscar condiciones de adaptación al cambio climático Desde hace varios años, existe la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Que realizan cumbres a nivel mundial de manera anual En donde se toman las decisiones al respecto Una de ellas es la adaptación al cambio climático Ah, pero esos los que tienen que preocuparse son los grandes latifundistas Porque nosotros somos pequeños propietarios, poseedores de buena fe Que no hacemos el mayor daño ¿Cuál? Pues, don Vicente, unos producen los daños y otros los recibimos Para evitar la generación de gases de efecto invernadero existen acciones de mitigación Mientras que para prepararnos para los impactos del cambio climático Existen acciones de adaptación El cambio climático es un problema que requiere una respuesta en ambos enfoques a nivel mundial Y la adaptación lo que hace es trabajar en los territorios más vulnerables Como por ejemplo la cuenca del lago de Tota Eso sí es verdad Hay gente que piensa que nosotros somos una república independiente Que no nos afecta nada de lo que pasa en otros lados Porque vivimos con agua, tenemos donde cultivar Pero hay que hacer algo aquí también ¿Qué podemos hacer desde la cuenca del lago de Tota? El proyecto AICA ha realizado una serie de estudios actualizados A partir de los cuales se hizo un análisis territorial para la adaptación Que permitieron estructurar 18 medidas de adaptación al cambio climático Que son las que estamos implementando en el territorio Señorita Paola y su merced más que sea no me podrá colaborar con el alcalde A ver si me deja hacer mi restaurante Hay 8 pisos en la orilla del lago Pues don Vicente, las medidas de adaptación se dirigen a mejorar la seguridad alimentaria Los ecosistemas que amortigan los cambios en el clima La disponibilidad de agua y las condiciones de educación para entender los procesos de cambio climático Entonces creo que para su restaurante no le podríamos ayudar ¿Y entonces qué cosas concretas están haciendo? Pues en el municipio de Aquitania estamos trabajando con los invernaderos Con las mujeres de Azumuc en las cosechas de agua lluvia En el municipio de Tota estamos contribuyendo con el montaje del invernadero Llamado centro de germinación para producir especies propias de nuestro territorio Y también fortalecer a 40 familias con nuestros jardines de vida Para el tema de seguridad alimentaria que son huertas de autosubsistencia Con sistemas de producción también de abonos orgánicos y líquidos Con el municipio de Sogamoso se va a trabajar También con los jardines de vida para el tema de seguridad alimentaria En la producción de tubérculos nativos Y renaturalización de cauces En el municipio de Aquitiba vamos a trabajar también con huertas agrodiversas Para asegurar la seguridad alimentaria de nuestros habitantes del territorio Así como también el tema de renaturalización de cauces Para optimizar nuestro recurso hídrico Eso de jardines me gusta Le metemos florecitas a mi restaurante y eso queda Pero la verdad que la digo yo, ¿no? Don Vicente, los sitios se identificaron a través de un análisis de vulnerabilidad Para cada prueba Además hay que tener en cuenta que el proyecto AICA Desarrolla acciones de beneficio colectivo y no individual Pues por eso El restaurante de ocho pisitos es para que todo el mundo lo disfrute Espero y más bien les sigo contando Se están desarrollando acciones de restauración ecológica en las zonas de Páramo Se establece una red de monitoreo comunitario participativo del agua y del clima Se está estableciendo una red fenológica de monitoreo y se plantea un proyecto de turismo sostenible Que surgió a partir de los semilleros de investigación comunitaria que se está realizando en el territorio También se cuenta con una iniciativa de centro de germinación en el lago de Tota Junto con la alcaldía municipal La fenología es una herramienta que consiste en cómo cambian las fechas en cómo ocurren los fenómenos naturales En las especies de fauna y flora Como en las migraciones, la reproducción, la floración, la fructificación, la aparición de insectos, entre otros Esto se repite año tras año y están muy influenciados por las condiciones meteorológicas Hay diferencias entre individuos y especies Y esta variabilidad es lo que constituye la biodiversidad Diseñar una red fenológica con el grupo funcional de las aves en la cuenca del lago de Tota El más estudiado a lo largo de la historia Va a permitir registrar información importante para el territorio Sobre los efectos del cambio climático en la cuenca del lago de Tota Todo ello con la colaboración de los observadores del territorio Las aves serán nuestros bioindicadores de los efectos del cambio climático Ya que nos mantendrán alertas a los cambios que ocurran en el lago de Tota Recuerdo que mis abuelos empleaban muestras de sabidia popular vinculadas a dichos fenológicos Como dice la bióloga Recuerdo algunos como en enero Flores el Romero Por San Blas las cigüeñas veraz Este diseño de la red fenológica me ha recordado otros tiempos De contacto directo con el ambiente, con el campo, con los ciclos naturales La sincronía de los seres vivos con el medio y las condiciones en las que viven Qué interesante Pero no me vayan el tema ¿De dónde sacan ustedes que esas son medidas de adaptación en cambio de mi restaurante? No Pues no, Vicente, para hacer ese análisis tuvimos en cuenta la modelación hidrológica Los escenarios de variabilidad y cambio climático La definición de la estructura ecológica principal Y el análisis de vulnerabilidad Además del análisis de género y el análisis de actores y conflictos Así llegamos a definir estas medidas de adaptación y los sitios en los cuales se pueden implementar Bueno, pero toda esa información sí le queda a la gente ¿Por qué uno sabe que vienen, hacen sus respuestas, se llevan la información y por qué no vuelven más? Tenemos una página web en la que todos y todas podemos contar con varias publicaciones y videos En la que reposan toda la información respectiva al proyecto AICA ¿Será que me pueden incluir a yo en esas medidas? Pues no, Vicente, para esto también lo invitamos a eligenciar el formulario que le enviamos A través de este formulario podemos identificar cuáles son las personas que necesitan el apoyo del proyecto Teniendo en cuenta si tienen otras fuentes de ingreso, un solo predio, el tamaño de los predios Y que los beneficios lleguen por igual a mujeres y hombres Por ejemplo, si usted tiene varios predios y una mujer cabeza de familia tiene solo un predio para su subsistencia ¿A quién le daría el apoyo a usted, don Vicente? ¡Ja! Pues yo le compraría el predio a la pobre mujer, ¿pa' que deje de sufrir? De lo que se trata es que podamos fortalecer nuestra capacidad de adaptación al cambio climático Apoyando a las personas más vulnerables para que no tengan que salir del territorio Y eso se hace orientando los recursos a donde más lo necesitan, don Vicente Así es, don Vicente Entre todos y todas tenemos que prepararnos Es trabajando en conjunto y no de manera egoísta Señoritas Lorena y Paola, ¿hay capacidad de adaptación? Hay capacidad de adaptación Hay capacidad de adaptación Mi hijita, ¿qué hace? Y con esto de la pandemia estoy preocupada ¿Y si puede ir a la universidad? Pues no, abuelita Estamos en clases virtuales Por eso estoy aquí en la habitación Es que me llamó una muchacha de por allá para preguntarme Para preguntarme que esto de AICA, que es muy bueno ¿Le puedo responder? Sí, abuelita A mí se me olvidó decirle que están haciendo esas encuestas Para ver en dónde se van a desarrollar las acciones del proyecto Ve, mi hijita, ¿y por qué llegaron a mi casa? A ver, abuelita Es que en el proyecto AICA hicieron un análisis territorial Que permitirá definir en dónde implementar las medidas de adaptación Y su finca está dentro de los predios priorizados Venga, le mostramos Estos que están con rosaditos son los predios más vulnerables A las afectaciones del cambio climático y la variabilidad climática Y mire, ahí está el suyo ¿Y qué tendrán en cuenta para eso? Pues al ver en qué zona está ubicada en la finca Se ve si puede estar afectada La producción de alimentos, disponibilidad de agua La salud por la calidad de agua Si hay riesgo de desdicamiento Si han pegado muy fuerte las heladas En fin Y luego esa información se cruza con los predios Así la ubicaron a su merced ¿Y qué condiciones son esas, amiguita? Ay, miren quién es propietario del predio Tamaño del predio Condición legal Si su merced depende sólo de ese predio O tiene más predios Facilidades de acceso Si usted participa de alguna organización o no Y si en esa organización participan mujeres Y son parte de las organizaciones Y lo más importante Si su merced le interesa o no vigilarse Al proyecto Y para eso le dan unas opciones Que si quiere mejorar sus sistemas productivos actual Que si quiere probar con cultivos Su actividad económica Que no le están en el momento Que si le interesa restaurar las plantas de agua O que si quiere aprender Sobre cómo adaptarse al cambio climático ¿Y qué pasa si no cumplo con todas las condiciones? Pues abuelita Son más de 2.000 predios El proyecto procesa esta información Y se seleccionan los predios Que mejor cumplan con las condiciones Ah, bueno Entonces con esas condiciones Yo recibo a la muchacha Sí, abuelita Todo suma Y así aumentamos un poquitico más La capacidad de adaptación Chao, mijita Chao Chao Esta canción Habla de amor Un amor infinito Que tal vez se olvidó Fue la madre tierra Quien hoy me inspiró A cuidarle Porque Aquí vivo yo Animalitos No encaulados Quieren estar aquí Pero ayer me han reclamado Porque nos tratan así Sin palabras en la boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el lago de todas No solo a mí A ti también te toca No solo a mí Gracias No solo a mí